¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy es el primer video que grabo, men. Ay, ¿ese no te lo daban en el día 7? No mames, banda, al fin tengo tronco. Soy hombre de ese... Pendejo, todo funable el güey. Ok, pero ¿por qué te dan 47 recompensas, güey? Denme, denmelas todas juntas, men. Sus jaladas. Si me van a dar recompensas, denmelas juntas, güey. No me den una aquí de que... Ay, ten, mira, aquí una. O sea, quieren hacerte pensar, men. Que te están dando un chingo de cosas, pero lo único que te están dando es una... Metida de ría... De esas que... Espérate, ¿qué iba a hacer yo? Jugar evento. ¿Puedo jugar el evento ya, no? ¿O no? Este que era, güey, no me acuerdo del de los dodos, ¿no? Ah, no es cierto. ¿Por qué hay tanta pinche lápida, men? Oigan, ¿y por qué es una mina? ¿Dónde la pongo? ¿Y esto qué es, güey? Esto es para los que vuelan, ¿no? Y es como un tornado. Ok, ok. Inga, hasta tu madre. ¿Qué hago aquí o qué? Ok, ok. No pasa nada, pa. Esto lo puedo poner aquí. Y ese güey va a explotar. Esta cosa aquí es, men. A ver si la pongo aquí. ¡Ah! Cállate los tics. Vamos a poner esto aquí, güey. Y ese güey va a ser pum, perfecto. Primer fallecido. Luego ponemos otra por acá. Luego empujamos este mierder. Así, perfecto. Ponemos otra por acá. Luego... Ay, güey, explotó. ¿Estás bien, güey? Güey, ¿estás bien, carnal? Ok, ok. Espérate que aquí hay uno muy cerca. Vale, chingar su madre usted. Luego ponemos esta cosa aquí. Ponte pues, pendejito. Ok. Esto aquí, padrino. Luego está aquí. Este puerco lo vamos a mandar a shiflar a su mouser. Perfecto. Ya se me trabó el juego, güey. Ayúdenme, por favor. Ahí está. Ahí está. Ya me sentía fallecido, güey. Ya me sentía todo fallecido. ¿Qué hago con estas pinches lápidas? No puedes plantar sobre lápidas. Ya sé, culero, pero entonces, ¿qué hago? A ver, a ver. Ahí tengo ajá. ¿Tengo ajá? ¿Qué hago, güey? ¿Y ahora qué hago, güey? ¿Dónde me senté? A ver, ponemos esto aquí, pa. Ahí nos van a hacer pulmen. Y si pongo... A ver, así. Luego pongo esto. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Me perdí. Ayúdame, Dios. A ver, ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí, pa. Así. Ponemos otra lápida por acá. Agarramos un nutriente, guachín. Ponemos más de estas. Una de estas por aquí. Otro nutriente. Andé, el perro hizo pum. Oigan, mano. Lo estoy dominando como un capo, ¿no? Lo estoy dominando todo capo. Ponemos otra de estas por acá. Agarramos nutriente. Empujamos ese mierder. Así. Empujamos este mierder por acá también. Men, mucha... Mucha pinche nutriente, banda. Mucha pinche nutriente, tus mame... A ver. Así, Tilden. Luego esto de por aquí, por acá. Mucho pinche nutriente, perro. Ya déjame. A ver. Luego aquí. Esto. Espérate, güey. Que va a desaparecer uno. No. Ok, ok. Lo controlo. Lo controlo. Banda, que desmadres esto. Ponemos otro aquí. Este que se va a ir a chingar su cola. Así. Perfecto. Eso, plebe. Me la pelan todos. Quiero ser, men. Vamos así. Vamos así. Luego ponemos esto otro por acá. A la burger, perro. Perro. Perro, dejen de... El WhatsApp me está espantando. Ok. Esto aquí, pa, porque necesito una arriba. Aquí, perro. Detengan a estos pendejes. Ok, ok. Empújalos. Empújalos. Ok. Ahorita que se chinguen esa cosa, men. Los empujas. Toma el foculo. Perfecto. Perfecto. Luego tienen que ser estos de aquí, men. Luego voy a usar otro nutriente, men. Para que... Es que, ¿por qué caen hasta atrás? Qué pendeje. Ok. Ok, ok, ok. Voy a necesitar estas. Deja, Quito, el que graba. Lo pongo acá. Voy a necesitar estas, men. Para empujar estos. Acá. Perfecto. Y ya se me trabó de nuevo el celular, güey. ¿Por qué? Pichi. Ojo. Ay, a la burger. ¿Por qué se traba tanto esa jalada? Ok. Luego ponemos esto aquí, plebe. Plebe. Eh, quiero ser... Ah, sí. Ok, banda. Tenemos un problemita. Y es que... Aquí. Perfecto, perfecto. Pero, uy. Ahí le cayó una... Gigi, ¿no? Ah, falta un pendeje que está acá. Ok, ok. Gigi, guacho. Lo que no me gustó es que no hubo musiquita, eh. Y, manenija. Y, man... Ya puede explotar, señor. Por favor. Pese a tomar por culo. Y que no explote el güey, banda. Ahí está. Ahí está. Sencillo, pa. Ah, no mames. Viva México, perro. Ojo. Ah, puedo abrir tres. Ok. De esas. De esas. Y mil pesos. Gracias. Gracias. Nunca nae. Dame, pues, mis cosas, culero. Y déjame salir. Ok. No sé por qué no había musiquita de fondo, men. Y por qué se me estaba trabando de repente el juego. Reintentar por 15 de esas. No, gracias. Te pica... Digo, eran 10. No, gracias, pa. Te puedes ir a la ver... Así. Más a la mena, plebe. A mí me vale madre. Sus pinches 10 cristal... Eh. Sus 10 cristalitos jamás me los voy a gastar con usted, pinche perro. A ver. ¿Y aquí puedo jugar algo? Reclamar todo. I will, sonfa. I will... Reclama, pues, pendeje. Reclama. Ahí está. Continuar. Ni me dijo que tenía, men. Pero ahí está. Siguiente nivel... A ver esto. Sí puedo jugar, güey. Me maman los niveles que no son donde voy, eh. O sea... Que me pongan en niveles donde ni entiendo cómo funcionan las plantas, güey. Me encanta. Pero ese nivel estaba yo en feo con todo respeto. Estaba muy easy. ¿Por qué no hay música, güey? ¿Qué pinche falta de respeto es esta? ¿O nunca hay música, pa? ¿Y esa chifladera que está allá qué? Ok. Allá viene una cosa. ¿Me voy a poner esto qué? No mames. ¿Y ese vato qué es, men? Licenciado. Licenciado Godínez. Esto es bien pinche guapo. Ok. Ok. Y aquí hay otra de estas, pa. Lo voy a poner aquí. Oigan, ese puerco le dispara a todo el mundo, ¿no? Joder, qué capo. No mames. Me aventaron un enano. No mames. Dispararon un enano, padrino. Ok. Voy a poner aquí pinchos de estos, pa. Voy a tener fe en que a ese pinche inano se lo van a funar los... Ahí está. Funatrix. Funatrix. Voy a poner un piso de estos acá. Voy a poner otro piso de estos acá. No mames. ¿Qué es eso, güey? Un fan del death. Aquí, mira. Güey. Güey. Escucho sonidos bien extraños. Ayuda. Voy a poner esto aquí, pa. Chale. Eso está muy mal puesto. Eso no cuida la simetría, culo. Eso no cuida. Ya valió madre la simetría, plebes. A ver. Salveremos a ese pendeje. Perfecto. ¿Qué está pasando aquí, güey? Pongo esto aquí, men. No sé qué es eso. Este. Vete a la ñonga, güey. ¿Qué está pasando? Men. Men. Escucho borroso, plebes. A ver. Vamos así. Ponemos esto. Ponemos esto por aquí. Ponemos esto por... Ayúdame, Dios. No entiendo nada. Ponemos esto por... Ah, pendejes. Déjenme poner cosas. Ok. Aguanta, 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 aguanta. Aquí una de estas, pa. Aquí otra de estas. Aquí otra de estas. Acá pone... No entiendo ni madre si te estoy honesto, men. No sé qué está pasando. Está horrible todo el pedo. Congelo gente allá. A la burger, guacho. A la burger. No entiendo nada. A ver. Otro de estos por aquí. Más nutrientes. Más nutrientes. Más nutrientes. Le nutro. Men. La neta, no sé si lo estoy haciendo bien, mal, pésimo. Nutrientes, pa. Nutrientes a lo pendejo. Nutrientes a lo pendejo. Inga, hasta tu madre, viejo. Nutrientes a lo puñeta. Nutrientes a lo imbécil. Ay, güey. Ay, güey. Ok, ok. Vamos así. Men. Y mis unidades, pa. Y mis... Perro, 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 pendejo. Perro, perro. Protegemos ahí, pa. Chinguazo burger la simetría. Chinguazo burger la simetría, viejo. No pasa nada. Esos pinches cañones. Qué güey. Ni los había visto. Están aventando enanos. Los cañones avientan enanos, pa. Ok. Creo que ya está, ¿no? Ajá. Tengo que quebrarme a los cañones, ¿no? No, pusinguazo cola, men. Tengo que quebrarme a los cañones esos que están atrás, güey. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, pa? ¿Cómo le hago? A ver. Así, así. Inga, hasta tu madre. Ok. Ralentizo a todo el mundo. Perfecto. Mucho enano, viejo. Mucho pinche enano, ¿no? Mucho perro enano. Tus caladas. A ver. Ponemos ahora esto por acá. Luego otra por acá. Porque van a venir más enanos. Inga, tu madre. Aquí hay un chingo. Aquí hay un chingo. ¿Qué estás ahí, perro? Aquí hay un chingo de enano, pleb. Ahí está. Ya se fueron los cañones, banda. Nomás quedan unas lápidas, pero creo que esas no son pedo. Listo. Listo. Oye, qué desmadres. Perdón si los dejé sordos, güey. No sé si se escuchaba muy fuerte o qué pedo. Lo que se me hizo horror es que ahí no se trabó nada, ¿eh? Ah, pero cuando estoy jugando niveles bien pendejes, ahí sí se traba todo el mundo. Oye, ¿esto le puedo seguir dando, güey? Pues vamos a acabarlo de una vez. Se ve muy perro. Había un pinche cavernícola. Me nací un fan del camas granizo. Aquí hay una lápida, güey. Me estoy estorbando hasta atrás. Eso no le hace bien a la simetría, perro. Ok, voy a poner esto aquí, men. Para que se vaya chingando la lápida porque al chile qué asco. Luego ponemos este puerco aquí. Luego una papa así. Tinga tu madre. A ver, ¿y este güey qué es, banda? ¿Ese puerco qué es, güey? A ver. Esto aquí. Voy a ponerle una papa a este pendeje. Ah, perro. Avienta piedras, men. Como la gente aquí de mi colonia. Ok. Bien. Luego este le voy a poner las patas a este coso, men. A este perro le voy a poner las patas a esto. No manches, se quebró a mi vato. Se quebró a mi compita, güey. No. Ok. Luego con... Aquí le voy a poner las patas a esto, men. Voy a poner aquí un boxeador, men. Tinga tu madre, viejo. Le está aventando así piedras, men. Perro vato, men. Lo congeló, perro. Lo congeló. Escuché un... Vi un pavo. Ayúdenme, vi un pavo. A ver. Luego esto por acá. ¿Cómo le hago para romper esta, güey? Me estorba bien horri... No mames, ahí vienen unos pollos, men. Ok, ok. Está congelada mi cosa esta, guacho. Está congelada mi cosa, ¿verdad? Tinga tu madre, qué perro. Ay, mira, ese güey llevaba pollos encima. Un vato llevaba pollos encima, güey. Vete a la yonga. Ok, detrás de esto voy a poner esto, men. Aquí está bien congelada mi plon. ¿Qué es eso, güey? Hay una fresa aquí. A ver, la voy a poner aquí en medio, pa. Mira, güey. Está chiquita. La tiene chiquita. No sé qué hace esa pendeje fresa, men. Pero la tiene chiquita. Este, mira, la puse aquí. Se llama Juan. Ay, perro. ¿Y ese güey qué? Viene un pendeje, banda. Así... ¿Qué corre? Ah, se estampa y no sé. No entendí. A ver, ponemos esto aquí para que lo madrean al pendeje. Luego ponemos más piso. Le pongo piso. Le pongo más piso. Le pongo pared donde... Mira, güey. Este güey ya se puso rosita, men. Le salió tilín. A ver, ahí andamos, men. Este... ¿Voy bien o no? No sé si voy bien o no, banda. Oigan, esta cosa se volvió a hacer pequeña. No sé por qué, güey. Ah, se dispara el mismo, perro. Se dispara el mismo. Nada, putado peñejo. A ver, ponemos esto por aquí. Se chingaron a mi piso, men. Ahí había un güey boxeador, men. Y lo mandaron con Dios. Luego ponemos esto por acá. No entiendo cómo funciona esta roja, men. No entiendo. Te lo juro. Ahí dispara. No entiendo cómo funciona, men. Y si le doy potenciación, men, para ver cómo funciona. Aquí me dieron una plantita. No sé para qué sirve eso. Ok, aquí voy a gastar nutrientes, pa, porque vienen un chingo. Se chingaron a mi jitomate o no sé qué era, pa. No sé qué era esa cosa, pero se la chingaron. Luego voy a poner esto. Luego voy a poner esto. Controlo. Controlo, holo. Luego voy a poner... No mames, ve cómo quedó la papa de acá abajo, güey. Ve cómo quedó la papa de acá abajo. Dice que el pobre es pobre porque quiere. Ve cómo quedó su pinche cabeza así toda degenerada. Velo, velo. El pobre es pobre porque quiere, dice. Así quedó, men. No manches. Le siguió. Le aceptó el consejo millonario al Muñoz, güey. Vele cómo quedó su carita, banda. Le aceptó el de... ¿Quieres 500 pesos un consejo millonario? Y pidió el consejo, men. Así quedó, güey. Así quedó por aceptar el consejo, men. El consejo, ¿no? Bueno, cómprate tres depas, vive en dos y renta uno, güey. Sobrevive y protege a las plantas en peligro. Ah, no mames. Ay, vete a la ñonga, güey. ¿Y ese veracruzano? Hay un veracruzano gigante allá atrás, perro. Oye, esas cosas me dan sol, men. Qué chingo. Y creo que encima puedo poner otra planta, ¿no? Algo me dice que encima de esas cosas puedo poner otra planta, güey. No sé qué es, pero algo me lo está diciendo, men. Así me... Ay. Me habla en mi cabeza así de que un espíritu así de... Ay, en esas, pues, pues. Ah, perro. Y disparan. Ah, no. El que está disparando es el de este acá atrás. Ok, nice. Ahí viene una cosa de estas que están bien puercas, men. Ese pendeje. ¿Eso qué es, güey? Perro. Le lavó el cerebro, men. Venga, tu madre. Le dijo que con dos sencillas va a ganar dinero y la chingada. Vete a la ñonga, pa. Ok. Les está lavando el cerebro unos pendejos. Güey, esta cosa me encanta, pa. Les lava el cerebro, men. No, mami. Qué chingona está esa planta, pa. Que se pelen entre ellos así. Está bien perrona. Vamos a poner esto aquí. Y luego vamos a poner... Este güey que viene volando, ¿qué? Pindique, la cajetilla me empuse mal la simetría. La simetría, perro. Ok, 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 ok. Se está poniendo fea la cosa, guachín. Se está poniendo fea la cosa, la verdad. Inga, hasta tu madre. Ok, ok. Ok, nutriente aquí, nutriente aquí. Necesito que salven esta cosa. A la burger, guacho. No estoy salvando a la planta esta de... Alguien lávele el cerebro o algo. Alguien lávele... Atrás, perro. Ok, ok. Y arriba viene otro pendeje. Ok, ok. Deja en paz eso tú, pendeje. Este... Vencha, vencha. No, no, no pinta bien todo este pex, ven. No pinta bien todo este pex. A la burger. Creo que ya perdí, chaval. Me rostizó una planta, ese pendeje. Mi huevo. No, mi huevito. Ok, reintentar, pa. Oye, ese sí está difícil, pa. Primera vez que pierdo, eh. Primera vez que pierdo, Tilín. Así de... Ah, no, mi huevo. No sé qué me comieron, pero se chingaron algo. Sobrevive y protege a las plantas en peligro. ¿Sabes qué? Creo que no necesito poner tantos solos, güey. Creo que no necesito poner tantos solos porque realmente las cosas... Ay, puerco. Y no había visto que las plantas que ya están puestas... O sea, estas de aquí son perronas, eh. Están muy poderosas, güey. Mira, esta cosa tiene cara así como de abducir pendejes. Si soy... Ok, ponemos esto aquí, pa. Y yo creo que ya no voy a tirar más este... Ve nomás qué madriza le acomodaron a ese güey. La madriza que le metieron a ese güey. Ok. Luego voy a poner acá otra de estas, pa. Luego voy a poner... Ya no sé. Mucho por hoy. Y creo que ya puse demasiado por hoy. Luego voy a poner... Más soles ya no. Yo creo que más soles ya no. Lo que sí voy a poner es este... Algo así aquí. Luego este pendeje que viene volando. Ok, ya se cayó. Ya se cayó el perro. Tengo mucho planta, pa. Le voy a poner un nutriente, una sandía. Así, así, así. Perfecto. Luego... ¿Vete a la ñonga, plebe? No sé qué hacer. Ponemos esto aquí. Ok, 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 ok. Qué desmadre es esto, pa. Qué desmadre así horrible, asqueroso. Ponemos esto por aquí. ¿Alguien controle del cerebro? ¡Ay! No le pueden lavar el cerebro a los güeyes que tienen... ¿Cómo se llama? Que tienen casco, ¿verdad? Todo el sentido del mundo, pa. Voy a poner dos nutrientes aquí, guachín. Porque la cosa se está torcida. Otra vez perdí, pendeje. Otra vez perdí. ¡Vete a la ñonga, perro! Otra vez voy a perder. ¡Suelta esa planta, culero! ¡Suelta la planta, pendejo! Men, men, men. Ok, ok. Salvada. No, ¿cuál? Salvada, pa. Chingué a mi cola. Ok, ok. Salvada, salvada, salvada. No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Vete a la ñonga, pa. Oye, qué nivel tan horrible, pa. A ver. Otra de estas, men. Ya, pendeje. Suéltenme. A ver. Suéltenme, perros. Ok, ok. No, pa. Se chingaron mi... Está horrible el pedo. Va de nuevo. Va de nuevo, pa. Está horrible. A ver. ¿En qué le estoy cajeteando, men? Estoy poniendo piso en lugar de poner gente que balasíe. Entonces, tal vez ya no deba de poner gente que... Necesito proteger muy bien todo, men. Todo, todo, todo lo ocupo proteger, pa. Es que estoy jugando muy al... Ahí se va, eh. Ok. Sobrevive y protege. Sí se puede, pa. Sí se puede. Yo confío. Yo confío en mí. Y luego nunca me ha salido el veracruzano gigante, güey. Creo que si dejaba apretado esto, men. Salía disparada la cosa. No sale disparada la cosa esta, men. Pensé que si dejaba apretado salía disparada la cosa esa. Pero tal parece que no. Hay que poner esto coso aquí atrás, men. Ahí viene el primer pendeje. Le voy a poner esto. Ni era neces... ¡Ay, perro! Me dio nutriente en corto. Bien. Vientos. Vientos. Ahora chinganse ese güey. Ok. Y ahora... Es que esos puercos como... Como... Como friegan, men, con su rostizadera. Ok. Vamos ahí. Perfecto. Ese vato ya se lo funaron. Estamos Gucci. Ah, este güey tiene casco de hielo. Pichi vato piedra. Vamos a ponemos esto aquí. Esto acá. Otro nutriente, padrina. Otro nutriente. Luego vamos a poner más piso de hierba. Digo, de hielo acá, men. Así. Muy bonito todo el pedo. Luego... Ya no sé, viejo. Viejo, viejo. Vamos a tirar... A ver, quiero ver qué hace este, men. Ay, perro, ay, perro, ay, perro. Casi no hizo nada del pendeje. Luego una sandía. Agarramos el nutriente. Perfecto. Luego esto por aquí. Andé el perro descalabrado. Ahora... Más nutriente, pa. Otra sandía. Ahí, ahí. Tengo que ir cuidando todo, viejo. Viejo, viejo. Tengo que ir cuidando absolutamente todo, pa. Todo, 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 todo. Luego ponemos esto aquí, men. Quiero hacerme. Ahí está. Ahí está. Luego vamos a ponerle aquí a este pendeje esto. Güey, pero si se punan a ese vato, porfa. Ok, ok. Ok. Váyase a chingar su madre usted, señora. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Luego... Dejen pasarme de este plebe, pendeje tú. Ok. Este güey se le acabó la llamita, lo bueno. Vamos a poner esto aquí, men. Porque vienen bien rabiosas estos puercos. Vete a la ñonga, güey. Vete a la ñonga. Este puerco volador, men. Este puerco volador me va a chingar. Me va a chingar. Me chingó. Me chingó el puerco que vuela. Me chingó el pendeje que vuela. Ay, hijo de todo. Ahí venía el veracruzano gigante. Ahí venía el veracruzano gigante, güey. Ya lo había visto. Ay, banda. Estoy cajeteándolo, pa. No sé muy bien cómo pasarme. No mames, suburbia. Ay, no más, güey. Chacho. Se está alargando un chingo, banda. Me funaron. Me funaron. Ajá. Adiós, güey, perros. Mañana me lo paso, güey. Sin falta. Neto te lo juro. Adiós.